Me llamo Elvira Saldaña Sánchez y el CDC se encuentra en Chimalhuacán. Unos 20 años, 20 años conociendo la línea, vendiéndola y disfrutando de ella. Miri tuvo una tienda, puso una tienda aquí en Santa Rosa y yo ahí las conocí. Ahí vendían unas dos chicas, vendían, respetaban y me invitaban a trabajar con ellas, a venderlo. Sí, ¿qué crees? Que el producto lo empecé a comprar y yo en este tiempo, mi esposo se había ido a Estados Unidos. Entonces invertía de lo que me mandaba, invertía la mitad para hacer más y la mitad para mi casa, o sea, la mitad para venderlo. Mira, había personas que eran muy renuentes, eran muy apegadas a las líneas y pues yo se los empecé a mostrar, a entrecerlas a recomendar, sabes que mira, yo lo uso, úsalo sin compromiso, velo y tú me dices qué tal te sale. Ya me lo podías comprar poco a poco y me empecé a hacer poco a poco de clientes. Sí, empecé a ofrecerle primero que nada a mi familia, más que nada, y después aquí a mi uno que otro vecino, vecina. Ya empezamos a darla a conocer, a darla a conocer poco a poco, pero los que me compraban más eran mis puñados, mis hermanas. Don Memo y Miriam me invitaron a pertenecer a su tienda, a trabajarle su tienda. Entonces, pues yo a veces salía a prospectar, estaba en la tienda, atendía los pedidos y empecé a conocer más gente. Yo no conocía mucha gente, entonces eso me abrió camino porque prospectábamos, Miriam nos apoyaba y prospectábamos y empezábamos a tener más clientes. Y pues ya la gente me empezó a conocer, a conocer, fue por lo que poco a poquito empezábamos a vender más. Sí, exacto. Eso es lo que te va llenando más porque no tienes el compromiso de, ay, tienes que pagar impuestos, tienes que, no. Tú te vas libre con tu ganancia y tú sabes cómo la vas invirtiendo, qué vas teniendo para ti para que te vaya dejando. Entonces, pues eso fue lo que más te motiva y la gente que luego trabajaba con nosotros, pues tenía esa ventaja, ¿no? Y es muy bonito porque la labor de conocer a la gente, pues te levanta. Mira, te ayuda mucho porque te das tú misma la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, vas viendo que tienes un poquito más de iniciativa y dices, pues la necesidad te ayuda. Y un poquito tu iniciativa, entonces las dos de la mano y pues viendo, o sea, estaba cerca de la casa, no tenía yo que dejar tanto tiempo a mis niños solos, ahí los podía tener un rato. Entonces, me dio la oportunidad de crecer porque lo fui viendo, o sea, conforme yo vendía y todo eso, mis hijos estaban cerca. Conforme fue pasando el tiempo, yo tenía, yo veía que mis hijos iban creciendo y teníamos la oportunidad. Llegó mi esposo, tardó casi dos años en Estados Unidos, llegó y empezó a apoyarme en trabajar. Mientras ellos encontraban un trabajo, empezábamos a hablar con nuestros hijos qué querían ser, qué querían estudiar, motivarlos para que ellos no dejan la escuela. Porque si es bien difícil que tú proporciones escuela, comida, es difícil, pero poco a poquito nos fuimos ayudando. Mi esposo me ayudó mucho y fuimos ayudándonos los dos a sacarlos adelante, a irlos orientando. Mira, promover el producto porque es bueno, primero que nada. Y segundo, que tienes la oportunidad de conocer gente. Siempre vas conociendo algo nuevo y la gente siempre te va abriendo caminos. Entonces, esa oportunidad de crecer como persona, como ser humano, te ayuda mucho. Y si tu familia te apoya porque también es parte de, lo haces con más gusto. Sí, sí. Mis hijos salen y parece que se pasean la botella y vámonos a trabajar. O sea, les encantan mucho los aromas de ser mal. Y ahora te los compran. Y uno tiene esta colección, sí, hasta coleccionan las botellitas chiquitas. No, a mí cuando ustedes salgan, sácan mis botellitas chiquitas. O sea, les gusta ponérselo y hasta tenerlas así como guardaditas. Así, les gusta mucho ser mal. Les gustó mucho desde un principio. Y es parte de conocerlo, ¿no? Porque si lo vendes, usalo. Y eso te va a ayudar a tener más ganancias. Mira, anteriormente estaba el acuarela, que ahora se llama Morel. Este me encanta. Me gusta, el encontro me gusta y las cremas. Yo soy muy amante de las cremas. Las cremas me encantan de ser mal porque salen muy buenas. Me gusta mucho la moringa y la de semilla de algodón y la de kiwi. O sea, esas tres. Para el cuerpo, para el cuerpo. Me encantan esas y me dejan mi piel bien suavecita. Entonces, esas son las cremas que más me he puesto y que más me han gustado. O sea, son productos que van saliendo nuevos, pero que dices, sí, sí, me gusta. O sea, ya no lo suelto, lo vuelvo a comprar. Tú te enamoras del producto cuando te lo pones. Primero, comprarlo, ponérnoslo. Ponérnoslo más que nada porque al tú ponerte algo que te gusta, que tú sientes que te funciona, lo puedes recomendar. Y esas son tus cartas abiertas. Mientras tú sientas un producto para ti, con todo el corazón dices, oye, mira, me sale un poco bueno. Pruébalo. El ponerte lo que vendemos, con eso tienes las puertas abiertas. Porque te van a ayudar a que lo muestres, a que tú misma lo consumas y de las dos partes ganas. Reuniones, cursos que nos dan IDI, o sea, la presentación del catálogo, nos reunimos o vamos a la empresa, a esas partes sí he ido. Y te puedo contar que, o sea, son muy, muy, muy bonitas. Me acuerdo hace añísimos, cuando yo empezaba, que fuimos a ver a Edgardo, uno de los artistas reconocidos, en las fiestas que se hacen más en diciembre. Seguimos reuniéndonos y, pues, eso es lo que nos motiva. Porque vamos viendo las mismas caritas nuevas y caritas que ya nos conocemos. Entonces, todo eso te motiva porque no lo dejas, no dejas de estar constante, de estar vendiéndolo. Y es eso lo que tienes, hermano, que no lo dejas. Que te vas llenando de él y lo puedes vender. Y así tú no vayas y todo, luego te andan buscando. Oye, ya se me acabó mi perfume, ¿me puedes llevar uno? Oye, por teléfono, voy a dar un regalito que tienes. Pero ya la gente lo conoce y eso es lo más bonito de que el conocer y que la gente te gusta. Hasta que, Dios no nos diga, hasta aquí llegaste. Porque no dejas el producto, te enamoras de él. Y lo vendes, que es mucho mejor, ¿no? Tienes un dinerito exacto, que es tuyo. Aquí nos unen porque cada quien aporta algo. Y ese algo se ve al tiempo. Porque, pues, imagínate, más de 20 años y yo todavía sigo aquí, ya me hubiera ido por otro camino. Y no, porque es todo. Es todo lo que te ayuda. Te enlaza con la gente, te enlaza a tu familia. O sea, ves algo bueno, positivo en esto y sigues creciendo. Mira, Miri ha sido una persona maravillosa. Su papá, don Memo. Hay una muchacha en la oficina que se llama Mari, que es un amor, que siempre nos recuerda, nos dice, oye, mira, mira, viene esto, te conviene esto, ¿qué quieres? Entonces son Miri, don Memo, Mari que está en la oficina, porque siempre el que está atrás nunca lo vemos, ¿verdad? Pero es una persona que también nos ha apoyado mucho. Y entonces yo creo que también ese es lo que te jala, ¿no? El imán. Y a mi esposo que nunca me ha dejado de la mano. Siempre me apoya, siempre está atrás de nosotros. Ser más es la esencia que transforma.